Mansi Saavedra Es tu alegría Vuelves tú Después de muchos años Vuelves tú A dañar mis sentimientos Yo pensé Que te había olvidado No es fácil Porque aún te amo Lloro Sufro Porque te sigo amando Ay corazón Calma tus sufrimientos Lloro Sufro Porque te sigo amando Ay corazón Calma tus sufrimientos Pasó el tiempo Y aún te sigo amando Eso sucede Cuando el amor Es sincero Puro y verdadero Rompe esquemas A veces A veces Hasta más allá de la muerte Fue ayer Fue ayer Cuando tú te alejaste Fue ayer Que no te de importancia Que no te de importancia Lloro 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 Años 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 He sufrido Años He llorado Este sufrimiento Aún no termina Ay corazoncito ¿Qué cosa te pasa? Vuelves perdonarlo Perdonado Está Años he sufrido Años 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 El corazón es quien manda en casos del amor Si o no, Dioncito Guamán Que hermosa inspiración Con la voz sentimental, Nancy Saavedra Y el arpa de Douglas Buitrón Se escucha mejor y llega directo al corazón Así se baila Así se goza Zapateadito, zapateadito Mopidito, Mopidito Recorriendo el Perú, Norte, Centro, Sur Costa, Sierra y Selva Nancy Saavedra No te equivoques No te confundas Habla bien Alza tu copa y brindemos No por esos tristes momentos Si no por tus éxitos Si no por tus éxitos Nancy Saavedra Brindale tu sentimiento A los corazones sufridos en toda nuestra patria Y es la calidad Una cerveza Estoy tomando Busco olvidarme de tu amor Que un día me engañó Que un día me engañó Una cerveza Es el precio Es el precio de amar Con el alma y el corazón Una cerveza más Y así tomándolo olvidaré Salud Richard Chagua Así se habla Nancy Todo se puede en esta vida Para esos corazones afligidos Maltratados Y ahora Bailando, bailando Con el sentimiento de Nancy Saavedra Sola y triste Así me encuentro Con mis penas y dolor Que causó tu mal amor Sola y triste Así me encuentro Con mis penas y dolor Que causó tu mal amor Lloraré para olvidar Sufriré para olvidar Es el precio de amar Con el alma y el corazón Lloraré para olvidar Sufriré para olvidar Es el precio de amar Con el alma y el corazón Ya no tomaré por tu amor Ya no lloraré por tu querer Otro amorcito encontraré Con el tiempo te olvidaré Ya no tomaré por tu amor Ya no lloraré por tu amor Ya no lloraré por tu querer Otro amorcito encontraré Con el tiempo te olvidaré Todo se olvida Todo se acaba Todo se acaba ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo un sitio guamán Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Salud Para olvidar Hay que tomar Hay que bailar Hay que gozar Hay que cheliar Hay que jarañear Con Nancy Saavedra La voz sentimental Y los suspiros del amor Como baila Como goza Carmen Guamán Y los cerveceros Esas botellitas arriba de arriba Que siga la alegría Salud, salud, salud Salud Perú Esto es vida El resto es mentira Así Para ti La voz sentimental Nancy Saavedra Brindando verdaderos mensajes De la vida real Canciones Que va directo al corazón Con su estilo y calidad Y es el arpa Del maestro Tu brazo y tron Para quemar Así no más Qué alegría de tenerte Felicidad Por ser mi fortaleza Verte muy feliz Aquí en mis brazos Hoy te veo crecer Y sonreír Eres tu orgullo De mamá Hoy te veo crecer Y sonreír Eres tu orgullo De mamá Eres tu orgullo Eres tu orgullo De mamá Para mis engreídos Con mucho amor Anthony Y Roxana López Saavedra Y con la reciprocidad Y gratitud De todo el mundo Para ti mamita Julia Flores De tu orgullo De tu engreída Nancy De corazón A corazón Mi corazón Florece como una rosa Al verte a ti Mi ángel adorado Con tu reflejo Y tu hermosa sonrisa Hoy iluminas Mi felicidad Con tu reflejo Y tu hermosa sonrisa Hoy iluminas Hoy iluminas Mi felicidad Seguiré luchando Por tu porvenir Hoy vivo contenta Eres mi fortaleza Serás mi motivo De seguir adelante Para que mañana seas gran ejemplo Seguiré luchando Por tu porvenir Hoy vivo contenta Eres mi fortaleza Serás mi motivo De seguir adelante Para que mañana seas gran ejemplo Y con mucho aprecio Para el señor Jacinto Guamán Mi esposa La audencia Nos vamos a Huánuco Y qué bonita inspiración Es cuando nace del corazón ¡Buena, Johncito Guamán! Sí, así Sí, así Y qué bailen las lindas madrecitas De Anca Cajamarca Guaduco Y la hermosa provincia Guaral Con la voz sentimental ¡Nanti Saavedra! Es así Y sólo para ti Suavecito, suavecito Los suspiros del amor Otro estilo Otro sabor ¡Combinación perfecta! Para alegrar corazones En el Perú y el mundo Que aman el folclore peruano ¡Nanti Saavedra! Y el ahora polipacético ¡Douglas Huitrón! ¿Y quién dijo que no? Querida amiga Quiero contarte Todas mis penas Y sufrimiento Ella se fue Me abandonó Cuanto más lo amaba No le importó Y se burló De mi sentimiento Ella se fue Me abandonó Cuanto más lo amaba No le importó Y se burló De mi sentimiento Olvida ya Ese amor Que más te ha pagado Olvida ya Ese amor Que más te ha pagado Nunca te quiso Nunca te quiso Nunca te amó Querido amigo Nunca te quiso De corazón Olvídalo amigo Olvídalo amigo 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 Ya no sufras más Eso también le digo yo Nanti Ya no sufras Ya no llores Déjala, déjala Que se vaya Solita volverá Siempre creí en su palabra Y su juramento Nunca pensé Que era tan falsa Querida amiga Ahora lloro Ahora sufro Mi cruel desengaño Nunca pensé Que era tan falsa Querida amiga Ahora lloro Ahora sufro Mi cruel desengaño Encontrarás otro cariño Noble y sincero Encontrarás otro cariño Noble y sincero No te deprimas amigo mío Son cosas de la brisa Olvídala Olvídala A ese amor Falso y traicionero No te deprimas amigo mío Son cosas de la brisa Olvídala A ese amor Falso y traicionero Brindemos por el amor Brindemos por la amistad El que se va Que se vaya Otro cariño vendrá Brindemos por el amor Brindemos por la amistad El que se va Que se vaya Otro cariño vendrá Si se fue Ya fue Ahora Mejor bailemos Con cariño Vamos señor Bumercito Saavedra Con alegría Estos son los éxitos De tu engreída Nancy Baila 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 Eusebio a flores Y esa parejita Erick Carrasco Vamos Elsie y la flores Arriba Otec Arriba Huachinga Toda la vida Y recorriendo el Perú Willy Guamán El fantasmita de oro El único que cuida El único que cuida el carro En las curvas se detiene Y en los huecos se entretiene ¡Eso sí! Y que siga Que siga la jarana Con los suspiros del amor Y la dupla perfecta Douglas y Nancy Nancy y Douglas En todo el Perú ¿Para qué más? Así 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 nomás Es el arpa del maestro Douglas Para disfrutar Del talento La calidad Y el encanto De la voz sentimental Nancy Saavedra Desde Guaral Para el Perú Y América Te pido que hoy te alejes Lejos de mi lado Te pido que hoy te marches Por ser un mal amor Ayer decías amarme Todo fue en vano ¿Dónde están tus juramentos? Todo fue falsía Ayer decías amarme Ayer decías amarme Todo fue en vano ¿Dónde están tus juramentos? Todo fue falsía Por falso y mentiroso Perdiste mi amor Ya ves flaquito Lo que conseguiste Maltratando ese corazón Reviviendo una falsa ilusión No te preocupes No te preocupes Nancy Ya lo pagarás Ya lo verás Te di todo lo mejor Y eso te valió Te ofrecí amor sincero Y me traicionaste ¿De qué valió pues amarte? Nunca valoraste No quiero volver a verte Sigue tu camino ¿De qué valió pues amarte? Nunca valoraste No quiero volverte a ver Sigue tu camino Mañana seré otro día Para no verte Esperaré el presente Con mucho orgullo Pensando en el futuro Y un nuevo porvenir Lo nuestro se acabó Adiós para siempre Y nos vamos bailando Con la gente linda De Acotama Y nos vamos A mi provincia de Guaral Aguascoy Guaroquín De mis amores Así y así Goza que goza Salud Yoncito guamá Que bonitas canciones Espléndidas composiciones Dale Yoncito Dale Y que bien se escucha Con la voz sentimental Nancy Saavedra Ahora sí Zapatea 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 Otra vez Otra vez Goza que goza Con los suspiros del amor Sí Sí Nancy Saavedra El estilo que apasiona Y hace suspirar Y hace suspirar Corazones La voz sentimental Sigue avanzando Sigue triunfando Con los suspiros del amor Si te vas con otro amor Es tu propia decisión Si te vas con otro amor Es tu propia decisión No sé si te amé demasiado O te adoré con todo el alma Dime cuál fue mi error No sé si te amé demasiado O te adoré con todo el alma Dime cuál fue mi error Para no ignorar jamás Dime cuál fue mi error ¿Por qué te vas? Vamos El amor es así Algo faltó O algo sobró Por eso se fue Hay que saber ganar y perder Sigue adelante amiga mía Despreciaste mi amor Soy sincera Soy sincera al amar Despreciaste mi amor Soy sincera al amar No sé si te amé demasiado O te adoré con todo el alma Dime cuál fue mi error Dime cuál fue mi error Para no llorar jamás Algún día tú llorarás Algún día tú llorarás al despequear mi cariño Amor sincero Amor sincero no encontrarás Como de esta guachingana 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 bonita Guachingana bonita Vamos al amar Vamos al amar Y para que bailen Marcial Gómez y esposa Juanita Esa muertecita Sigue, 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 sigue Con ganas, con gusto Eso sí Y siempre Con nuestra música peruana Sebastián Carrasco Señora Vicky García Arriba Arriba voces, guarinas Y melodías guachinganas Al estilo de Nancy Saavedra Y como tiene que ser Zapateadito, zapateadito, zapateadito así Y te mueves tú y me muevo yo Qué buena movida así Suavecito, qué bonito Otra vez Y ahora Los suspiros El amor Quien ama lo que hace Tarde o temprano Está condenado a ser exitoso Adelante maestro Douglas Mitrón Con esta gran inspiración En la voz de Nancy Saavedra Con mucha pena Hoy te digo adiós Adiós Después de amarnos con locura Guaralino La novela de nuestro amor Ya se acabó Que seas feliz Donde estés Amor mío Como toda novela de amor Lo nuestro Llegó a la vida Llegó al final Nada dura para siempre Nancy Pero hay Pero hay hermosos Pero hay hermosos capítulos Que da ganas de vivir Música En mi mente y corazón Siempre estarás Siempre estarás Porque tú fuiste el gran amor De mi vida Música Seré imposible olvidarte Vida mía Que seas feliz Donde estés Amor mío Música Sé que lloraré Sé que lloraré Por tu amor Sé que sufriré Porque te vas Porque te quiero de corazón Porque te amo de corazón Música Olvidemos las penas Que la vida continúa Música Alegría, alegría En muchos corazones Si o no Flor Guerrero Nos vamos Por el hermoso Callejón de Guaylas Ancash Tierra Generosa Con la voz sentimental Nancy Saavedra Y el triunfador Douglas Buitrón Los suspiros Del amor Otro estilo Otro sabor Así, así Y ahí están los hermanos Dante Eric Javi Y Ronaldo Saavedra Flores Con gusto Con ganas Y así se baila Música Ese pasito Ese pasito Ese pasito Suavecito Mopidito Que bonito Música La cintura Nancy La cadera Oiga pero Que bonita Nancy Saavedra Música La voz sentimental Que va llegando A más y más corazones En todo el Perú Música Nancy Saavedra Una nueva generación Alegrando tu corazón Y es la calidad De Douglas Buitrón En el arpa Experiencia Y juventud Música Puedo ver en tus ojos Que ya no me quieres Música Presiento que tus ideas Solo piensa en otra Música Música Será que ya no me quieres Si te estoy perdiendo Avísame con tiempo Para retirarme Música Será que ya no me quieres Si te estoy perdiendo Avísame con tiempo Para retirarme Música Música Si te estoy perdiendo Avísame con tiempo Para poder retirarme Bien dicho Nancy Porque mira, mira, mira Ahí están los voluntarios Solteritos Chibolitos Música Y bailando contigo Música Puedo ver en tus ojos Que ya no me quieres Música Presiento que tus ideas Solo piensa en otra Música Será que ya no me quieres Si te estoy perdiendo Avísame con tiempo Avísame con tiempo Para retirarme Música Será que ya no me quieres Si te estoy perdiendo Avísame con tiempo Para retirarme Música Música Y de llorar Y de llorar por tu amor Porque has dejado De quererme Con el tiempo Te olvidaré Y mis penas Y mis penas ya acabarán Música Tarde o temprano Se olvida Se sufre un poquitito Pero se olvida Nancy Música Y como baila Flor Saavedra Música Esa vueltecita Música Al estilo de los suspiros Del amor Buena Pío López Música Con estilo Con calidad Música Ahora Esa parejita Richard Saavedra Y esposa Selmir Aguabón Otrita más Sí, sí Rocío Saavedra Baila que baila Cosa que goza Otra vez, otra vez Nancy Saavedra Un estilo diferente Para que lo voces Así Suavecito ahí Qué bonito Cosa que goza Bella que baila Toma que toma Toma que toma Que toma ¡Salud! Música Tanto poder Tiene el amor Tanta fuerza Ese gran sentimiento Para hacernos cantar Delirar Y hasta llorar Y para eso se han hecho estas canciones Con la voz sentimental ¡Mamsi Saavedra! Música Donde estés Siempre te amaré ¿Dónde vas? Siempre te querré Porque tú eres el amor Que tanto amé Sin tus besos y caricias ¿Qué será de mí? Porque tú eres el amor Que tanto amé De tus besos y caricias ¿Qué será de mí? Música Siempre serás Mi único Y verdadero amor ¡No hay duda, Nancy! Estás enamorada Hoy te escuché hablando Yo con el corazón ¡Adelante, adelante! Así es el amor Nos brinda felicidad ¡Bondad! Ven mi amor Te pido por favor Mi corazón Sangra de dolor Porque tú eres el amor Que tanto amé Sin tus besos y caricias ¿Qué será de mí? Porque tú eres el amor Que tanto amé Sin tus besos y caricias ¿Qué será de mí? Música No te vayas por favor Te pido de corazón Si tú no vuelves mi amor Te juro que moriré No te vayas por favor Te pido de corazón Si tú no vuelves mi amor Seguro que moriré Y qué dirás a esto José María Fernández y esposa Liliana Huabán Lamblan Y Huachinga Unidos para toda la vida Música Y cómo se baila Cómo se goza Con los suspiros del amor Sigue, sigue, sigue Zapateadito La gente linda de Chancay Guaral Laura Huacho Barranca Bativilca Paramonga Todo el norte, chicos Zapateando Zapateando Al estilo de la voz sentimental Vamos, Isabelra Así se baila Con sabor, con sabor Así Nacida para triunfar Por su talento Sus virtudes para el canto Es la voz sentimental Es la voz sentimental Nancy Saavedra Sí Avanzando imparable Con el respaldo musical El maestro El maestro Tuglas Fuitrón Y los suspiros del amor Y con más, más sabor Ya no sufras corazón Por el amor que se va Ya no sufras corazón Por el amor que se va Algún día pagará Poco a poco su traición Algún día pagará Poco a poco su traición Para el amor que se va ¿Para qué sufrir? ¿Por qué no vale la pena Alex Lermo? El corazón El sentimiento único El amor A veces nos hace cometer locuras Nancy Fuiste noble corazón Siempre amaste de verdad Fuiste noble corazón Siempre amaste de verdad Nunca te supo querer Siempre se burló de ti Nunca te supo querer Siempre se burló de ti Pasan las horas Pasan los días Pasan los meses También los años Esta herida Que me dejaste Solo el tiempo Lo sanaría Pasan las horas Pasan los días Pasan los meses También los años Esta herida Que me dejaste Solo el tiempo Lo sanaría Sí, sí Así Bailamos, bailamos Esa puertecita Es una movidita Efraín Solís y esposa Esperanza Capcha Cáucul y Huachinga En un solo corazón Y bien zapateadito Así se baila Así se goza Al estilo de Nancy Saavedra Ahí están Anthony y Ángelo La dupla perfecta Rumbo al éxito Eso muchachos Con ganas, con ganas, con ganas Clemente Mejías Clemente Mejías Así, así Así, así Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Así Te gusta Te gusta Me gusta Nos gusta Así Así Y en una jabón Muévete, muévete, muévete Amén Amén Amén